STEREO CHAT y cuéntanos un poquito de qué trata esta novela con ese título tan espectacular me dijeron que es una novela erótica y que estoy loco de ir a casa a leer la verdad que es la que piense ¿de qué trata? cuéntanos un poquito bueno mira, es un título bastante subjetivo ¿verdad? cuando uno lo lee o no va rápido y bien salto es una novela caliente les diría que es una novela romántica es una novela dentro de lo que es el género de romance provocativo o erótico y es una novela que trata de una historia de dos personajes que a través de la vida han tenido que vivir en diferentes escenarios y luego el destino los pone a un punto en el mismo escenario se crea una tensión entre ellos cada uno mirando la vida a través de un cristal diferente y básicamente a través de esa tensión que se cree en ellos pues también genera el romance, el amor y a través de la historia ellos van superando, confrontando, enfrentando diferentes tipos de situaciones y entonces ¿por qué te contarías conmigo? o sea ¿por qué ese título? pues mira, no te puedo decir porque entonces te cuento la historia completa lo que sí te puedo decir es que para que la gente sepa el contexto en que se dice la pregunta en el libro ¿en serio? hasta la última página no van a saber por qué ¿por qué el título? ¿en serio? yo tengo el libro en mis manos y les voy a decir nooo hasta la última página pero eso es interesante ¿no? porque les estaba comentando fuera del aire que a mí me han enseñado y eso cuando tú vas a lanzar una noticia o un libro o lo que sea el titular es lo que te va a hacer atraer lectores ¿verdad? entonces cuando tú lees un titular como ese, un título como ese que dice ¿te acostarías conmigo? es una pregunta que tú no le haces a todo el mundo no sé que tú no le hagas no, es que es cierto tu título es el que atrae lectores y de esa forma lo lograste porque es curioso ¿y de dónde nace poner ese título? o de momento no te digo como cosita decir hay la gente aquí bueno, pero es que uno de momento dice lo cogerá bien la gente o lo cogerá fuerte porque en Puerto Rico somos como chagos hay ningún chago aquí una gente pero no creas cuando la gente lo le le choca si he visto ahora que hemos empezado a promover el libro a través de los diferentes medios si hay gente que le choca y dice, wow y rápido dice, esto son 50 sombras esto quiere que ver como estas cosas mira, mira aquí hay lo que dijo eso mismo y mira, no, la realidad es que no si van a encontrar romances, erotismos, ¿verdad? intimidades pero bueno, son cosas que se dan naturales de lo que es una relación de pareja con dos personajes muy muy fuertes uno, ella es muy fresita por decirlo así, ¿verdad? de todo color rosa él es una persona muy frágil por todo el pasado ella es como Miguel exacto ella es como Miguel ella es muy sincera muy sentimental yo diría que él es cerca del otro sería tú es lo más no me gusta la novela oye, Cherry, le pregunto ¿es el libro adictivo para un público específico o cualquier persona puede leerlo? es para un público adulto porque obviamente trata de escenas no íntimas pero básicamente a quien le gusta el romance es bien romántico pues mira, el libro te lo gusta sin embargo, he tenido la oportunidad de que otras personas fuera de lo que es el fanático del género del romance la han leído y la recomendación ha sido bien grata y positiva porque me dicen, tienes tanta intriga o sea, tú no empiezas a ver la cosita caliente hasta el capítulo 11 y la gente me dice la gente única para 11 no, pero la gente única para 11 la gente enganchada hasta el capítulo 11 no, pero no, pero